hola muy buenas tardes que tal desde el centro de la cabalá aplicada hoy vamos a hablar sobre lo que es la sinastría que no es otra cosa más que la compatibilidad entre dos cartas astrales estudié astrología durante siete años y aproximadamente por ahí del tercer año de estudio mi maestro me enseñó la existencia de muchas cartas más allá de la carta natal o astral que es muy importante tenerla pero cuando me mostró lo que es la sinastría dije wow qué impresionante es la astrología aprender a hacer la sinastría es algo muy bonito pero sobre todo es una de las mejores herramientas que podemos contar para muchas cosas que es la sinastría es una técnica antigua de la astrología que compara las dos cartas de dos personas para averiguar el grado de compatibilidad entre ellas y se usa principalmente para determinar cómo van a fluir sus energías sí pero también puede aplicar cómo van a ayudarse mutuamente cómo van a cooperar mutuamente entre ellos y también nos indica dónde puede haber obstáculos dónde puede haber bloqueos de esa energía hay parejas que fluyen muy bien por ejemplo como novios pero cuando ya asumen una relación de compromiso cambian las energías y entonces empiezan a aparecer dificultades que antes no veíamos porque cambió la energía la intención con la que estábamos relacionados y es donde vienen las sorpresas pero qué bonito poder contar con una guía que nos diga desde antes mira esto lo tienen que afinar o por aquí si lo hacen juntos van a fluir van a fluir muy bien y a lo mejor en el matrimonio con los hijos en el terreno económico incluso también es importante dejar claro que una sinistría también se usa por ejemplo para establecer su sociedades se puede usar con los amigos se puede usar incluso en nuestra relación con nuestros hijos porque nos va a indicar dónde dónde puede haber mejor fluidez pero también podemos tener dificultades en esas relaciones con nuestros hijos o sea la sinistría realmente es un documento que cuando yo lo descubrí la verdad me impresionó lo que se hace es comparar sus dos cartas astrales se analiza sus aspectos sus planetas los diferentes emplazamientos que existen entre ellos y de cada y de esta manera cada uno de los dos puede apreciar cómo la fluir sus energías y es muy interesante aclarar esto una sinistría lo ideal cuando es una pareja es que se haga de los dos porque la sinistría que es un documento que por persona es aproximadamente de 25 a 30 hojas que te da una información impresionante cuando se juntan las dos se forma un documento que permite a ambos ver cómo el otro piensa siente va a actuar en dónde el otro puede fluir contigo el otro no pero también le dice a la pareja a la otra parte la perspectiva del otro cómo va a pensar cómo va a actuar cómo va a sentir la otra persona es un documento que cuando se hace de los dos créanme es una herramienta muy valiosa para determinar el fluir de una relación para ver si va a tener éxito o no incluso esta relación la carta podemos decir es que si va hay posibilidades de éxito o no hay posibilidades de éxito porque va a haber tales dificultades o hay personas que al juntarse pueden crear un proceso de autodestrucción eso lo observamos a veces en las relaciones hay parejas que cuando se juntan pueden crear un proceso de destrucción hay parejas que les puede ir muy bien económicamente y que al juntarse detonan lo que a lo mejor cada uno no había podido lograr al juntarse sus energías detonan para tener éxito a lo mejor económico para tener una relación armoniosa o al contrario también hay en una sinestría puedes encontrar si si al juntarse uno de los dos trae una energía que puede causar a lo mejor la caída financiera del otro porque al final estamos hablando de la conjunción de energías y la energía finalmente es como una fórmula química si sabemos mezclar la sustancia A con la B correcta seguramente se harán formulaciones muy buenas pero también si no se hace la combinación de energías o de sustancias correctas puede detonar en un mal experimento un fallido o una explosión por decir algo entonces la sinestría es un instrumento valiosísimo y sobre todo hoy en día donde las relaciones cada vez están en mayor riesgo las relaciones son cada vez más efímeras donde las relaciones entramos a ellas y de pronto nos encontramos ante un mundo de incertidumbre qué hacer qué no hacer etcétera entonces como sabemos el mundo de las relaciones es un mundo muy complejo la sinestría desde luego no pretende abarcar toda la complejidad de las relaciones entre dos personas pero si nos ofrece una muy buena perspectiva sorprendentemente muy acertada que permite tener una idea global de cómo va a funcionar ese intercambio energético entre las personas te voy a leer por ejemplo que dice una carta insisto es un documento como de 23 hojas por cada persona así que así que es muy largo pero por ejemplo aquí tengo una carta de una sinestría y le dice al hombre le dice como su mujer dice siempre en busca de armonía tanto para sí misma para como los demás dice ella odia las polarizaciones y las situaciones conflictivas cuya utilidad no ve ninguna parte por lo tanto puede ser una muy buena mediadora que ponga fin a riñas y una buscadora de soluciones aceptables para todas las partes ese es un ejemplo y luego dice bueno tu primer encuentro con ella fue excitante y lleno de actividad entró en tu vida una brisa refrescante de aventuras y riesgos probablemente sentiste identificada desde el primer momento incluso pudo darse el típico flechazo despertándose una simpatía muy profunda en general son una especie de dos seres en muchos aspectos muy unidos ella se parece mucho a ti y es como si estuviera mirándote en un espejo tal vez sea la persona que necesitas para despegarte de tu ego y comenzar a ser más activa activo ya que inconscientemente potencia la manifestación de tu propia personalidad y de tus virtudes y también a lo mejor hasta de tus aspectos negativos este es un ejemplo de una pequeña redacción de cómo viene la carta la carta sinestría y la verdad es un documento que vale oro tenerlo y no solo insisto es para parejas si te vas a asociar con alguien porque las sociedades son muy parecidas al matrimonio si vas a tener un socio de negocios un amigo o incluso la interacción con nuestros hijos es un documento impresionantemente útil y que nos va a ahorrar infinidad de errores en la toma de decisiones en nuestras relaciones vale oro este documento y nosotros aquí en el centro de la cabal aplicada somos especialistas en el tema de astrología como habrás visto generamos también cartas natales pero también hay cartas especiales por ejemplo para las vocaciones hay cartas especiales para ver el día a día hay cartas especiales para un año en particular etc pero la sinestría que no es otra cosa más que la compatibilidad de dos cartas astrales es altamente recomendable y vale oro tenerlo nos ahorrará muchas dificultades y por qué no también saber que podemos estar con la pareja con la pareja con la que podamos crecer juntos en este mundo espero que te sirva esta información espero tus comentarios aquí en el centro de la cabal aplicada estamos para servirte saludos shalom 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 shalom